Gran Hermano VIP 7 sigue con escasez de anunciantes por la repercusión, internacional incluso, que ha tenido la presunta agresión a Carlota dentro del concurso, en 2017. El programa, en la gala del pasado jueves cuando se conocía a la última finalista, contó con sólo 10 anuncios en su primera parte, en la franja del Access, en un único corte publicitario. Ya en el prime time, el programa tuvo dos cortes de publicidad, en el que total se visualizaron 15 anuncios. Esta escasez de interrupciones benefició a la audiencia, que se disparó. La gala en la que Estela Grande fue expulsada alcanzó los 3.837.000 espectadores y un 35,7% de cuota, lo que supone su récord de espectadores. Además, la versión express anotó 3.507.000 espectadores y 21,9% de cuota. Como analizó ya este portal, el hecho de que el reality esté en su fase final, unido a la pobre oferta de la competencia, está ayudando a que el programa esté mejorando sus datos. A eso se le suma que, cuanto menos pausas publicitarias haya, menos posibilidades de que haya fuga de espectadores y, por tanto, mayor es la audiencia que consigue el programa. De hecho, por todos es sabido que las cadenas juegan muchas veces a estrenar sus productos sin apenas pausas publicitarias para mejorar sus datos.